¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brasil comienza con estas jugadoras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jansen! ¡Mira! ¡Consigue interceptar el disparo! ¡Saque de esquina! ¡Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico! ¡Magnífico saque! ¡Ojo! ¡ojo! ¡Magnífico saque! ¡Ojo que despeja el centro pero sigue habiendo peligro! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible...! ¡La presionan fuerte! ¡Qué seguridad! ¡No era fácil! Atrapar ese balón Rafael Fabiana Marta Cristiane La pierden y tienen que volver a buscarla Jansen Vaya jugada, podría ser peligrosa El equipo contrario le regala la pelota Grenet Tamires Que bien se la devuelve Andresa Alves Buena intervención Saque de esquina Para las brasileñas Ese disparo Era de los que asustan Paco Vaya parada Pudo verlo, pero aún así Debía llegar a tiempo Y lo consiguió Un córner de manual Despeja ese centro que podría generar peligro Creo que le pegó demasiado arriba Tornel para las cariocas Buen disparo lejano y mejor paraba No es fácil crear peligro desde tan lejos No es fácil crear peligro desde tan lejos Balón en juego que saca Mónica Ese tiro busca el gol No me lo creo Paco Casi gol Pero no Muchos nervios Manolo a la hora de definir Se la ha puesto fácil para cortar la jugada Tamire Atención que su posición empieza a ser peligrosa Chuta Rebasa la línea Sacanán de córner El saque de esquina Valaria Al final Ahí ha habido una pequeña tarascada Podría sacar tarjeta Entra en zona de peligro Marta Al palo Les dura un poquito la pelota Bueno González Llegamos al descanso de este arranque De la fase de grupos Para estos dos equipos Y de momento Todo sigue en el aire Ningún equipo ha conseguido Doblegar al otro Al menos pese al empate El encuentro está siendo muy emocionante Enseñando el campo para buscar a Spock Centro directo Despejo de puño Despejo de puño Andresa Alves Buena intervención Creo que le pegó demasiado arriba Entra en zona de peligro Marta Marta Al palo Los dos equipos han vuelto a la cancha para disputar la segunda parte de este encuentro Paco Es el primero de la fase de grupos y a estas alturas no me arriesgo yo con ningún pronóstico Tamire Abre el cuero de banda De Sousa Silva Mi madre que ocasión Fuera se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Cambio obligado Paco Qué lástima Ojalá que no sea nada Sérida Marta Marta Cristiane Entra en zona peligrosa Quiere el gol y dispara La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Andresa Alves Gol, 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 gol Gol, 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 gol Certero Manolo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Midak. Grene. Pasa mal y el balón sale. Andres Iña. Otro pase perfecto, Iván. Tendremos saque de banda tras ese rechace. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle. Pero vaya regalito en el saque de banda. Podría haber una buena ocasión. Marta. Tamires. Andres Iña. Se la ha quitado de los pies. Prueba suerte. La ocasión está ahí. El cuero llega al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Fuera de juego. Yo no lo he visto. Claro, Paco. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Tamires. Andres Iña. Taiza. Serida. Desde ahí podría incluso tirar. Supera su marcadora. Ojo que despeja el centro, pero sigue habiendo peligro. Cristiane. Cristiane. Yase. Ahí puede haber una oportunidad. El cuero queda suelto tras la entrada. Spitzer. Casi le cantaba el empate, pero no. Mira que esta ocasión era clara, Paco. Es. Mira que esta ocasión era estaba legal. Eh? Pues al De nuevo, estaba en una posición inmejorable para marcar. El técnico aprovecha para realizar dos cambios rápidamente. Sí, doble cambio buscando sin duda un revulsivo que cambie el decorado. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. La jugada lleva peligro. Avanza, ahí lo tiene. Ojo que sigue la pelota en juego. La pierden y tienen que volver a buscarla. Saque de banda en territorio enemigo. El combinado holandés va a realizar un cambio. Puede haber peligro en esa jugada. Fabiana. La bola va al área. Centro despejado y pasa el peligro. Chuta. Y ese intento de volea se va a la misma órbita que el famoso penalti de Ramos contra el Bayern. Pues sí, está claro que le ha salido Rana. Y la guardameta se hace con el balón. Yo os cuento ocho minutos más de partido González. Aún puede ganar cualquiera ese pal. Que bien filtró con intención. Tiene opciones de pase. Centro al área. Centro y la bola rebota en la defensa. Marta. Marta. Martes. Ahí está creando peligro. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Ajito que le corta en el pase y puede contragolpear. Aunque les queda tiempo para poner. Busca la forcería. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular. Pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. Tres minutos de extra time para que esto acabe. Andresa Alves. Martes. Buen intento. Sima. Fuera. Se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Su línea ofensiva abrumado por completo a defensa rival. No les han dado ni un minuto de respiro, Paco. Sí, señor. Está claro que el partido de hoy se ha ganado en el ataque. Sí, señor. Está claro que el partido de hoy se ha ganado en el ataque. Andresa Alves. Buena intervención. Buena intervención. Creo que le pegó demasiado arriba. Buena intervención. Buena intervención. Entra en zona de peligro. Marta. ¡Al palo! ¡Andrés Albe! ¡La jugada lleva a peligro! ¡Avanza! ¡Ahí lo tiene! ¡Andrés Albe! ¡Martens! ¡Buen intento! ¡Avanza!